O sea, a ver, yo esto lo hago desde el respeto a todo el mundo, respeto a la gente que le pueda llegar a gustar esto ¡Tremenda puta mierda! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien Yo la verdad es que... no sé cómo sentirme porque realmente iba a hacer un short o un pequeño vídeo para TikTok hablando de esta canción, o bueno, canción, este audio, que pensaba yo que era un audio solamente ultra viral que hay ahora, que salen cientos de vídeos, además que no entiendo con un bigote de Super Mario ahí bueno, en fin, no lo sé, no quiero hablar de eso ahora mismo pero cuando he ido a buscar el nombre de la canción, vamos, realmente he puesto reggaetón champán y me ha salido que es una canción realmente, o sea, una producción real con más de 40 millones de visualizaciones creo que he perdido ya definitivamente la fe en la humanidad y es por eso que quiero hacer un vídeo un poquito más extenso y reaccionar directamente a la canción entera pero eso sí, antes de nada, no olvides suscribirte ya que más del 90% de vosotros ve mis vídeos y no está suscrito y eso me ayudaría muchísimo Ahora sí, sin más, vamos a ello Ok, a ver, antes de nada, un pequeño disclaimer y es que quiero, a ver, yo esto lo hago desde el respeto a todo el mundo respeto a la gente que le pueda llegar a gustar esto así que voy a intentar hacerlo todo desde el máximo respeto posible que nadie se ofenda, por favor Vamos a darle a ver qué tal A ver, esto está a todo el volumen que da Sí Lo digo muy bajo Vale, un señor mayor Muy tatuado Como nos veremos en el futuro Eso es otro señor, creo O una señora Es que tío O sea, una Una cosa antes de nada que no lo he dicho al principio Es que la voz de esa chica Yo no sé qué me pasa De verdad Pero es que parece que se acaba de levantar Y que está completamente sin ganas Es que no le pone ganas Que es lo que yo quería comentar En el vídeo de TikTok Es que parece que esto está hecho completamente sin ninguna gana ¿Cuál es la sensación que a mí me da? A ver, como prácticamente el 90% de las canciones de reggaetón Habla de lo que estáis viendo Una relación sentimental muy seria y cariñosa Entre dos personas O varias No sé, de momento Es mi lengua materna Perdón Es mi lengua materna Y os prometo que de 30 palabras que he dicho he entendido 4 Me da miedo Pero vamos, me pasa siempre con este estilo musical No entiendo nada Vale, esta justo es la parte que yo iba a mencionar en el vídeo de TikTok Vale, de aquí he entendido Nada, espérate ¿Qué he dicho? Una perla negra con Red Bull Yo soy muy viejo O bueno, o puede ser algo Puede ser que eso sea temas de cosas beneficiosas para la salud No sé si es eso Vale, esto ya no lo entiendo Así que voy a buscarlo Pone la letra directamente y la leo Bueno, la letra Por ejemplo, empieza Reggaeton Champan Pam, 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 jajajaja Tr, 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 tr Danny Flow ¿Quieres que te llene la carita de Jakul? ¿Qué coño es Jakul? Ah, mierda Esto es... Vale, es un lácteo No hago más preguntas Mientras te reviento el cul Rosita lo buburgoome Me parece cool ¡Como odio esta parte! Mira, él nunca la había escuchado Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te etos para que saques mucha flema Te le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras el vizcana te recito un poema ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Cállate! Que esta parte también me suena O sea, que esto es de otro audio viral que había Bueno, pero esto por lo menos tenía gracia O sea, esto era un reto de hacerle a la gente un vídeo y demás Para que luego hiciesen... En fin Bueno, es que no lo quiero explicar Pero vale, está O sea, es que tremenda puta mierda O sea, esto tiene que ser de broma Te lo digo en serio Tiene que ser de broma Vamos a escuchar esa parte también El poema ¡Ojo! ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te molestes Con todo respeto Hasta el diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y cuando me conteras Eso no me molesta Introduce la completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa O sea, de verdad No tiene sentido Es que no tiene sentido La poeta esta Vamos, Neruda Tiene que estar retorciéndose En su tumba Pobrecito Travesa la cabeza Cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande Me gusta ingresa No, se ha quedado claro Que vergüenza Me da escuchar esto Ajena Ay, pero no puede ser No, no puede ser Y la chica de las poesías La bella cara La chica de las poesías La mafia del perreo Se me han olvidado Se me han olvidado Los señores Esto, de verdad Al final se van Y punto O sea, no Ojo Ah, vale Que he quedado de nuevo De verdad Que es que No hay por donde coger esto O sea, de verdad Mira, yo Insisto en que He escuchado muchas mierdas Por desgracia He escuchado un montón de mierdas Pero Os juro Que esta tiene De momento El premio O sea, no he escuchado nada Peor que esto Y que tenga tantas visualizaciones Y que la gente Lo esté escuchando tanto Me parece que es un problema social En serio Que a la gente le guste Esto realmente O sea, no tiene ni pies Ni cabeza De verdad No considero que esto sea música Tiene musicalidad Pero no es música Yo que sé O sea, hay reggaeton Bueno, reggaeton no Pero hay trap Y cosas así Que están bastante Normal, decente Que vale, es normal Y hablan de cosas normales Pero esto Además, una de las cosas Que pasa con este tipo de música O con esta canción en concreto Es que se te mete tanto en la cabeza Que luego estás todo el puto día Reggaeton, champán Y da más rabia todavía O sea, no sé si el objetivo De esta chica ya es O sea, es que tiene un nivel Illuminati ya superior Y que nos quiere lavar Y freír a todos el cerebro Para luego vendernos algo Pero si es así Chapo, la verdad O sea, es que No tiene por dónde cogerlo La verdad Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado O no, mejor dicho Espero que no os haya gustado No sé La verdad es que estoy un poco Sin palabras Decidme abajo Por favor En los comentarios Que os parece a vosotros Este tipo de creaciones Así que espero leeros En los comentarios De verdad Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Recuerda suscribirte Para apoyar el canal Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!